La Caja de Compensación Familiar del Tolima se enfoca en prestar el mejor servicio a sus afiliados, por eso cuenta con su nueva sede ubicada en las oficinas L504 y 505 en el Centro Comercial Aqua. Las instalaciones cuentan con la Agencia Pública de Empleo y la Unidad Integral de Servicios. Liliana Narváez, jefe de Mercadeo Corporativo, explica cuáles son los trámites que se pueden realizar en este punto de atención. En estos dos locales podrán encontrar todos los servicios, pueden acceder a todos los servicios que tiene la caja. Allí pueden realizar afiliación de empresas, afiliación de trabajadores, van a poder comprar paquetes de turismo, van a poder cotizar, van a poder acceder a créditos, tienen acceso a todos nuestros servicios de la caja de compensación. Los horarios son extendidos y flexibles, por ejemplo, en la Agencia de Empleo la atención es de lunes a viernes, desde las 8 y 30 de la mañana hasta las 6 y 30 de la tarde. Bueno, tenemos la Agencia de Colocación de Empleo, tenemos horarios de lunes a viernes, desde las 8 y media de la mañana hasta las 12 y media del día y en la tarde, desde las 2 de la tarde hasta las 6 y media de la tarde. Y la unidad integral de servicios, tenemos servicio de lunes a sábado, el horario de lunes a viernes es a partir de las 9 de la mañana, tenemos horarios de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. En el área de empleabilidad se puede realizar el registro de hoja de vida, recibir atención laboral profesional, postulación de vacantes y a subsidios de desempleo para las personas que cumplan con un mínimo de 360 días, de aportes en los últimos 3 años a la caja de compensación y por último conocer sobre el subsidio de emergencia. Los invitamos a que usen estas instalaciones, a que las aprovechen, acá tenemos gente profesional especializada en cada tema, en cada área donde los vamos a atender, donde pueden venir a realizar cualquier tipo de solicitud, cualquier duda, cualquier inquietud, si quieren venir a cotizar y averiguar sobre capacitaciones, si quieren venir y cotizar sobre viajes, la gente se quiere ir a viajar, que tenemos pasadillas. También pueden ser beneficiarios de Confesini y disfrutar de una película agradable junto a su familia y lo mejor, a un excelente precio. Es muy importante recordarles a todos que tenemos en este momento abierto el tema de Confesini. Confesini es un servicio 100% ganador de la caja, tenemos un convenio muy, muy chico con Royal Films. Esta nueva sede cuenta con personal profesional que estará dispuesto a brindarle la mejor atención y asesorarlos en cada uno de los procesos. Recuerde visitar esta sede que cuenta con amplios y cómodos espacios.